Muy buenas amigos, bienvenidos a la Hyladink una vez más. Estamos aquí en Die Hard Trilogy celebrando el 20 aniversario de PlayStation. Vamos a ir con la segunda parte del juego, Die Harder. Muere más duro o algo así sería. Ya sabéis que aquí es la jungla 2 y como ya visteis en el primer juego era un shooter en tercera persona. Este va a ser un shooter en primera persona. Aquí estamos, estamos en el aeropuerto. Es navidad como en todas las pelis de la jungla de cristal, al menos en las primeras. Como veis es un shooter al estilo de los que había de SEGA. Está todo tan tranquilo, vamos por aquí. De repente hay ahí como una persecución. Veis que los gráficos son míticos. Tenemos que hacer la puntería, se controla todo con mando y el juego de hecho yo creo que no llevaba soporte para pistola. Este juego de hecho se me olvidó decirlo el otro día. Aparecía en las demos de PlayStation, de cuando te compraba la consola. No en las primeras versiones, pero sí en versiones más tarde. Y te daba un límite de tiempo y a veces podías llegar más o podías llegar menos. Como veis hay que recargar, hay que cargarse a todos. Se ve un poco raro como veis, está lleno de cosas, pero la verdad es que os digo que esto en su época era la re hostia. Tengo muy buenos recuerdos de este juego. Cogemos una metralleta ahora como veis. Con la cruceta se hace un poco complicado. Tenemos una vida que son las placas de policía como veis. Hay un montón de rehenes que a veces si los matamos nos quitan vida. Lo cual es un poco putada. Ese va a morir. Hemos matado a policía y todo. Hay muchas cosas escondidas por todos lados. Eso lo recuerdo. Os invito a que dejéis en los comentarios vuestras opiniones sobre la primera PlayStation, si la tuvisteis, cuando la tuvisteis, si fue al principio, a mediados o a finales ya cuando estaba PlayStation One, cuando salió PlayStation One, porque como ya sabéis, cinco años después de sacar la consola, se hizo una mini actualización y recorte de costes en la consola, como suele pasar en muchos. Cuidado que viene el pepino, nos ha dado. Vamos con las peletas dobles. Como ya os digo, se hizo una mini actualización de la consola. Sabéis que el hardware con los años consiguen hacerlo en porciones más pequeñas de lo que ha sido originalmente. Es decir, por ejemplo, hoy en día meten una Mega Drive en una moneda de 10 céntimos, todo lo que es la consola. De ahí a que haya tantas consolas de Mega Drive portátiles falsas, por así decirlo, que son muy pequeñitas, portátiles. Como veis entra aquí de todo. Hay enemigos aquí para aburrirse por todos lados. Si vamos disparando por ahí aparecen zonas. Me he cargado a ese y no estaba bien. Pero como veis conseguimos recuperar la vida normalmente. Nunca me he llegado a hacer este juego en ninguno de los episodios porque es bastante complicadillo la verdad. Sobre todo jugarlo con la cruceta. Estamos acabando con todos. Ya conocéis el argumento también de esta película. No lo voy a destripar tampoco. Ya sabéis que esta película es del año 90. Tenía yo dos añitos. Y ya sabéis que transcurre en el aeropuerto. Sí que sé que John McLean es policía de Los Ángeles, pero en la primera película no está en Los Ángeles tampoco. Así que no sé si en esta estará o no. Y bueno, aprovecho para comentaros que la trilogía original de la jungla de cristal me gusta mucho. Pero las nuevas que han sacado, la 4 o la 5 esta nueva que han sacado ahora mismo, de hecho, me parece un poco puta mierda aunque salga Brook Willis. No tienen la misma esencia. De hecho, tienen unos doblajes cojonudos. Estás feliz. Quitando la torpeza del título que le pusieron de la traducción. Los doblajes están muy bien. Como veis hemos dejado todo esto, vamos, seco. Pega un peo eso. GPKJ. Y nos vamos. Hemos completado el nivel, como veis. Entramos en el segundo nivel. Adiós. Para tomar por culo. Hombre, ¿habéis visto los esqueletos? A ver, que hay mucho rehén aquí. Hay mucho terrorista escondido. Aquí están. A tomar por culo. GPKJ, hijos de puta. Aquí es donde me quedaba yo. En la demo se me acababa aquí el tiempo. Y yo decía, joder, macho. Quiero este juego. Y al final lo conseguí. Me hice con él. El primer juego que tuve en PlayStation. Nada más comprarme mis padres la consola. En Navidades del 95. Os diré cuál es. Porque voy a subir un vídeo de él también. En breves. Después de estos. Y bueno, desde aquí hasta finales de septiembre, principios de octubre, vamos a estar jugando así brevemente a juegos de PlayStation. Quizá nos hagamos alguno entero, pero el objetivo es hacerlos así brevemente porque no nos podemos poner a hacernos todos estos juegos. En algún momento habrá para hacernoslo, pero no va a ser este. Lo que quiero es enseñaros los juegos de PlayStation, los míticos, sobre todo los de la primera época, como ya os dije el otro día. Aunque va a haber juegos súper épicos también. Que no son de primeras. El lanzamiento no fue al principio. Nos queda una puta mierda de vida. Tengo un montón de granadas. Que se las voy a tirar. Bueno, hemos cogido algo de vida. No está mal. A tomar por culo, cabrones. Anda, si es que esto tiene cosas. Bueno, nos han matado, como veis. Este es más complicado que el primero. Y quizás un poco más interesante. Como veis, el avión se estrella. No conseguimos salvar el avión. En este caso serían un montón de aviones, como ya sabréis, los que ya habéis visto la película. Y bueno, en este caso tenemos el mismo modo para que nos digan los terroristas que hemos matado y los inocentes que hemos salvado, que en el primero. Como veis, aquí hay esqueletos y hombres en fuego también. Vamos a terminar el juego en breve, subiendo la tercera parte del juego, de la tercera película. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle like, suscribiros, hacer pub y comentar lo que queráis, amigos. Un saludo a Eladinky, chavales. Chao. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay.